Montamba Sociedad Anónima. Somos una empresa con bases en Uruguay, Paraguay y Argentina. Contamos con un grupo de profesionales al servicio agropecuario en dos áreas. Farmacológica, minerales inyectables de alto metabolismo y rápida biodisponibilidad. Alimentaria con la presencia de probióticos, prebióticos y simbióticos. Teléfono 0249 4424 761. Montamba Sociedad Anónima. Constitución 43, Tandil, Buenos Aires. Montamba Sociedad Anónima.